Hola amigos de la comunidad Galaxy, hoy voy a enseñar a hacer un Nandroid, el que no sepa lo que es un Nandroid pues es como un backup de la ROM, se guardan toda la configuración, configuración del sistema, todas las aplicaciones se guardan, configuración de todas las aplicaciones, digamos que en un estado antes de hacer el backup, así es como va a dejar el móvil, después de restaurarlo, para eso sirve. Entonces, se hace mediante recovery, así que iniciamos el recovery, que es el volumen de arriba, home y power. Dejamos un par de segundillos de la letra y soltamos. Cada uno tendrá un recovery distinto, ¿vale? Yo tengo el Pit Tox 4, que este es táctil, ¿vale? He visto uno que se llama no sé qué Team, Wild Team o algo así. Lo he grabado, lo pongo ahora en la pantalla, es un poco diferente, es como con botoncito, aquí lo veis, y desde aquí pues sí, lo mismo, al final pone lo mismo, las mismas palabras. Así que, nada, para hacer el backup es, aquí en backup and restore, aquí bien, o le damos a backup, que nos lo hará en la memoria interna, o le damos aquí más para abajo que pone backup to external SD. Nos lo va a hacer la memoria externa, ¿vale? La SD, nos lo va a hacer el backup, así que depende del espacio donde lo tengáis, pues lo hacéis en un lado o en otro, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer en el móvil, porque no todo el mundo va a tener tarjeta externa, y nada, lo hago, y veis, bueno, yo lo voy a echar para delante, pero ya os pondré lo que tarda. Bueno, ya ha acabado esto, el mío me dice que presione aquí, pero otro puede saltar a lo mejor aquí directamente, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que ya tengamos esto, pues, le podemos dar para atrás, ¿vale? Go back, y reiniciar el sistema. Cuando a lo mejor empieza a fallar el modo y lo vais a cambiar a ROM, o inclusive actualizarla, de una versión a otra superior, os recomiendo que hagáis el backup antes de trastear, ¿vale? Que pasa lo que sea, le hacemos ahora el restore, ¿vale? Lo mismo que antes, o en la interna, que os dice que tenemos esta, o en la externa, que dice que tenemos estas dos, ¿vale? Le damos a la que queramos, y nos las restaura. Por eso os digo, que sale mal por lo que sea, que no se ha bajado bien el archivo, y no se ha instalado bien, y ahora te deja el móvil que no puedes meter archivo, o cualquier historia, y te deja usar el recovery, pues, restauras el backup que has hecho antes de toquetearlo, y listo, ¿vale? Lo restaura, le decimos que sí, y se nos queda en una, bueno, se nos queda como hicimos el backup. ¡Gracias! 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 Adiós chicas let's go dance feel drag sexy only hope to be only streng Gracias por ver el video